¡Cixte! 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 Un mensaje a los trabajadores públicos. Cuidad de nuestras instituciones. Cuidad de los cajones. Vigilad todo lo que hay. Que ya llegamos. Que llega el tiempo de la democracia. Que llega el tiempo de la gente. Que nadie tenga miedo. Que no se quede un solo voto en casa. Que ya no nos resignamos. Que hemos dicho basta. Que el cambio político comience en Andalucía y sigue en toda España. Esa hora. Esa hora. Es la hora de la gente. Es la hora de la mayoría social. Es la hora del sentido común. Es la hora de Andalucía. Muchas gracias. Sí se puede. Si yo soy profesora, puedo seguir cobrando lo mismo que una profesora. Porque después seguiré siendo profesora. Porque yo tengo que saber cómo vive la gente. No puedo mudarme de barrio. No puedo coger coches oficiales para trasladarme de un sitio a otro. Tengo que coger también el transporte público. Saber cuál es el curso de la calle para representarla. Me eligieron como profesora y me soltarán como profesora con el mismo salario. El único compromiso es asumir que no hay democracia sin escuelas públicas. Que no hay democracia sin hospitales que funcionen. Que no hay democracia cuando buena parte de los andaluces no tiene un empleo ni coberturas sociales. Ese es el compromiso con el futuro. A los de la casta, los de la flor en la mano, los de las gaviotas. Nos han fallado. En democracia cuando algo falla lo podemos cambiar. Y estamos muy cerca del domingo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.